El dirigente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, Reinaldo Bermúdez, denunció que las aplicaciones tecnológicas que ofrecen el servicio de transporte selectivo están mermando los ingresos de los taxistas afiliados a cooperativas. Es una manera de socavar los ingresos que el gremio en esta etapa de diciembre, que es cuando rezace los meses que no tuvo muchos ingresos porque viene a circular lo que son los aguinaldos del gobierno y de los privados. Sin embargo, estas aplicaciones tecnológicas están siendo utilizadas para brindar un servicio donde no hace una competencia desleal y ruinosa, anunciando que hasta en 60 y 55 Córdoba te llevan a Ciudad Sandino y son vehículos particulares. Entonces, esa situación considero que la institución reguladora y el trauma debe de ponerle mucho ojo a ello y buscar la manera como neutralizar este tipo de servicios. Sumado a este socavamiento de los ingresos de los taxistas por las aplicaciones tecnológicas, también tienen que lidiar con los taxis piratas o ilegales, que solo en Managua operan en casi 100 puntos identificados por Fénico Taxi. Las plataformas tecnológicas que trabajen con el sector organizado pudiesen tener cabida en este negocio porque nos facilita también a través de esa plataforma que el usuario y el taxista se conecten y se ganen sus centavos, pero con autorizados. Lo que no estamos de acuerdo, total desacuerdo, es con esa plataforma que invitan a taxistas particulares para trabajar y hacer competencia. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo y esperamos que la institución, en un momento determinado, pues apruebe la petición que nosotros hemos hecho, prácticamente para algunos de estos amigos que tienen plataformas tecnológicas y que están dispuestos a trabajar con nosotros como sector. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.